Primera entrega de la segunda temporada de First Dates Crucero, esta vez con Jesús Vázquez al frente, y no defraudó. Pudimos conocer a Elena, una mujer con una sola esperanza, aquí pillo fijo, seguro. Encargada de joyería y modelo comenzó pisando fuerte su estancia en el barco del amor de cuatro mandando un mensaje a los hombres con quienes se mostró defraudada. Todos tienen dara, hacen cosas raras y tienen manías, aseguró. En el camarote, Elena quiso dejar claro lo que busca en un hombre y no es más que sea elegante y bien posicionado para que pueda tratarle como una princesa. Además contó que le han comprado sus anteriores parejas, me regalaron joyas, ropa y uno me compró un coche. Sus preferencias también le llevaron a cerrar las puertas a cierto grupo de personas. Para estar con un tacaño, no me compensa, comentó. Rafael, recién divorciado, iba bien encaminado incluso antes de conocer a Elena, y es que se definió como generoso. Si tengo dinero y, por ejemplo, a ella le gustan unos zapatos caen, declaró ante las cámaras del programa. Llega la cita y el primer desencuentro cuando era el momento de conocerse, ella pedía a un hombre sin canas. Primer fallo. Sin embargo, el primer jarro de agua fría para Elena llegaba cuando Rafael le confesaba que tenía tres hijos, algo que a ella no le entusiasmó. Sin embargo, cuando ella le describió su ideal de un hombre, sus posturas se acercaron y Rafael hizo feliz a su cita, si hay que pagar, se paga. Aunque Elena también confesó una rara animadversión hacia algo muy cotidiano que hizo reír a su cita, les tengo manía a los tuppers. Elena, amante de los animales, quisieron conocerse más y Elena tampoco defraudó. Se declaró amante de los animales y cuando Rafael esperaba un gato o perro como mascota, ella le comentó que tenía una cobaya. Tras contarle un episodio en el que el roedor había hecho sus necesidades encima suya, Rafael fue sincero, he sentido atracción física. Es bonita y sincera. Acabaron la cita como a Elena más le gusta, con un regalo. Rafael no quiso dejar pasar la oportunidad de sucumbir a los deseos de su cita y cuando visitaron la tienda del barco de First Dates quiso regalar un peluche a Elena. Un detalle que provocó la alegría de ella y una segunda cita asegurada. Contigo al fin del mundo, le declaró Elena a un Rafael satisfecho con su futuro inmediato. Gracias por ver el video.